Grandes audiencias, en la Hora de la Verdad, al oído. Demar, dígale a nuestros oyentes quién es ese tal Carlos Lozada, que está sosteniendo que las víctimas deben ser reparadas con dinero de colombianos, no de quien las hizo víctimas, no de quien les causó el perjuicio. En un acto que sería clarísimo de aplicación de los principios tutelares del derecho de la responsabilidad. El que daña tiene que reparar. No, aquí es el dinero de los colombianos. Los recursos de todos los que no agreden, los que tienen que salir a reparar las víctimas. ¿Quién es ese Carlos Lozada, Temar? Pues doctor Fernando, todos recordarán a las niñas de la Corporación Rosa Blanca, cuando en el Congreso de la República, hace ya unos cuatro años, hablaron de un alias Tornillo. Ese es al que se refieren las notas periodísticas, por cuenta de una serie de trinos. Carlos Antonio Lozada, ex miembro que llaman los medios de comunicación de las FARC, en armas y pues lo que ha dicho a través de las redes sociales es que definitivamente los que tienen que pagar somos los colombianos. A quien le corresponde reparar económicamente a las víctimas es al Estado. Entre otras cosas, a través de la entidad que usted dirige, según está establecido en la Ley 1448 del 2011, le dijo el señor Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada, a don Ramón Rodríguez, quien es el hombre encargado precisamente del sistema de reparación en el país. Le pidió que se diera una leidita de la sentencia 080 del 2018, de la Corte Constitucional, así como otras sentencias, como la 674 o la 007 del 2018, donde queda claro que, según él, la ley de víctimas que debe ser aplicada y la unidad de víctimas es la que tiene que buscar la reparación de las víctimas de las FARC. Lo dicho, doctor Fernando, no hay manera. Ya esto lo habíamos escuchado hace un par de semanas de Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, quien había dicho que son 320 páginas del acuerdo y dijo lo siguiente, no recuerdo que esté en ningún lado, se hubiera hecho inédito en el mundo, que un grupo subversivo que estaba peleando contra el Estado le den la potestad de reparar a las víctimas. Además, nosotros ya le pedimos, ya le dimos lo que teníamos al Estado. Así que, bueno, prepárense, porque aquí todo mundo a meterse la mano al bolsillo. Recuerden ustedes que, de esos casi 500 mil millones de pesos que las FARC denunció que tenía para entregar a la reparación de las víctimas, solamente lograron monetizar 42 mil millones de pesos, poco menos del 9% de lo que dijeron que iban a reparar a las víctimas. Bueno, y monetizar es un decir, porque plata en moneda no fue toda esa cantidad. Fue una partecita pequeña y lo demás fue en secadores, en limpiones, en los objetos que utilizan las FARC en el monte para hacer su cocina, para hacer su comida. Esa fue la forma de indemnización y la gigantesca masa de dinero que se necesita para indemnizar a las víctimas, esas que las ponga el Estado. Eso es lo que dice alias Tornillo o Carlos Antonio Lozada. Las víctimas deben ser reparadas con el dinero de los colombianos. Inaudito. Muy bien. Inaudito. Y ahora, ¿sí? No, doctor Fernando, y es que el tema definitivamente pasa porque en el país no podemos seguir con esta cosa del todo vale y del mal ejemplo. Quiero aquí saltarme un momento de la guía que tenemos nosotros para hablar de un tema que menciona Santiago Castro en su nota. Doctor Fernando, de un estudiante, de un alumno de 15 años que cogió a cachetadas al coordinador de su colegio porque le pidió que mejorara su presentación personal y le sugirió que se cortara el cabello. Bueno, ese es el sistema y eso es lo que está imperando en Colombia, la violencia. Este estudiante hace eso. Los seguidores de Gustavo Petro atacan el Hotel Radisson y cogen a piedra a los participantes en el Foro de Madrid. Ese es el estilo y los colombianos tendrán la ocasión de decir si quieren que ese estilo quede institucionalizado con este sujeto en la presidencia de la República. Muy bien. ¿Que el ELN está decretando un paro nacional? Sí, vea usted, doctor Fernando. ¿Nos faltaba también? Sí, señor, mire usted. El día de ayer se conoció a través de las redes sociales que manejan estos grupos terroristas un comunicado al público, dice el panfleto, y voy a leer parte de lo que dice ese comunicado. Contra Duque y su mal gobierno, el Ejército de Liberación Nacional decreta paro armado en todo el territorio nacional. Se llevará a cabo a partir de las 6 horas del 23 de febrero hasta las 6 horas del 26 de febrero del 2022. La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. Recordamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad. Las autoridades no podrán responder por las afectaciones que les pueda suceder a sus vehículos que desacaten la orden de paro. Se reanudará el movimiento de vehículos luego de las 6 horas del 26 de febrero. Fuera Duque y su mal gobierno, Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte. Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional el 20 de febrero del 2022. Bueno, el manifiesto comunista de Marx y de Engels del que hablábamos ayer en la Hora de la Verdad. Ahora es el 23, es decir, pasado mañana. Es decir, pasado mañana, doctor Fernando. Y es que aquí yo me pregunto si es que están calentando motores para lo que va a ser el 3 de marzo. Y es un asunto que debiera preocuparnos a todos. Recuerde, 3 de marzo, cuando nos han dicho habrá protestas en Colombia. Bueno, ¿y qué es esto que están marcando las entidades bancarias? Marcándolas, ¿cómo? La gente de Petro. ¿De qué se trata? Mire usted, circula una imagen, doctor Fernando, a través de las redes sociales que he visto en varias personas publicadas, donde hay un sujeto que tiene una camiseta de la campaña del señor del pacto y junto con otro sujeto ponen un pliego de cartulina con una calavera de dibujo y las iniciales de un banco muy reconocido en el país. Y lo que se pregunta, o nos preguntamos nosotros desde la Hora de la Verdad, si es que volvimos a la época de 1938, doctor Fernando. ¿Recuerda usted que tanto nos ha hablado del tema de la noche de los cristales rotos? ¿Esto está bien? ¿Están marcando las entidades para que alguien las ataque? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Debería poderse alguien pronunciar frente a esto? Pero no se pronuncia a nadie. El gobierno marca silencio absoluto, de manera que a las entidades bancarias las marcan para que las ataquen y el gobierno marca completo silencio frente a lo que va a ocurrir en estos próximos días. Desde pasado mañana, el paro armado del ELN que se extenderá hasta el 26 y después el día 3 de marzo es cuando se va a producir el paro armado en todo el país. ¿No es así? ¿Qué nos ha sucedido? Ya, perdóname, yo hablando aquí con el micrófono cerrado. Ya el ministro Diego Molano... Ah, bueno. Esa fue mía, bueno. Esa fue mía. Ya el ministro Diego Molano dio declaraciones, ha dicho que no van a permitir que haya bloqueos o que haya problemas de orden público. Recuerde usted que hace ya varios días, muy a principio de año, se descubrió en unos computadores del ELN que tenían algo que llamaban algo así como la despedida de Duque. Lo titulaban, la operación despedida de Duque. Y era una serie de ataques terroristas contra Colombia diciendo que esta era una forma de despedir a Iván Duque. Seguramente hace parte de esa estrategia. Lo grave es que... y esperamos que no vaya a ocurrir nada extraordinario en contra de la población colombiana, que no puede estar, pues, a merced del terrorismo. Y vea usted en lo que termina los coqueteos de negociación, ¿no? Porque habrá que decirlo, claro. Yo recuerdo al doctor Miguel Ceballos, excomisionado de paz del gobierno del presidente Duque, diciendo que iban a lograr unas negociaciones con el ELN. Voy a buscar las grabaciones. Porque ahí están. Y vea usted en lo que termina. Definitivamente, de poco o nada sirve tratar de negociar con los criminales. Hechos de orden público para comentar a los oyentes, en la madrugada del domingo, ayer, fue atacado con ráfagas de fusil y granadas de fragmentación la subestación de policía en el corregimiento de Aguaclara, en zona rural de Cúcuta. De acuerdo con las autoridades, hombres armados ubicados en una zona boscosa atacaron las instalaciones de la Policía Nacional y se han registrado enfrentamientos en esa zona con grupos armados. Ahí está FARC, ELN y bandas criminales que se disputan el control territorial por la coca. Y no hubo una tragedia para los miembros de la Fuerza Pública porque el ejército advirtió a tiempo lo que se venía y lo avisó para que los policías abandonaran la estación que iba a ser atacada como efectivamente lo fue dejándola en ruinas. Si los policías no hubieran sido alertados y no hubieran abandonado el lugar estaríamos llorando la muerte o las heridas graves o ambas cosas de muchos policías en agua clara. Pero, ¿qué tal la policía huyendo de lo que de lo que de su deber, ¿no? de defender a la ciudadanía. No, es absurdo. Bueno, pero no se puede quedar a dormir en un sitio que van a atacar con bombas. entonces salieron oportunamente y por lo menos no tenemos que llorar la muerte de más policías en agua clara. Ahí están las imágenes para quien quiera verlas donde el sitio fue prácticamente destruido por las bombas que lanzaron los bandidos del ELN y por las ráfagas de fusil que lanzaron contra la institución. Bueno, están diciendo porque pues de todo hay que hablar un poco que Rodolfo Hernández no sabe qué es el bichada. ¿Eso es en serio Demar? Es en serio. No sé si tenemos el audio listo por allí, pero ¿me dice Wilson? Está listo el audio de Rodolfo Hernández. Pues muy bien, ¿qué ocurrió? Un ciudadano se le acercó al candidato presidencial Rodolfo Hernández y le pidió un saludo para su departamento, el departamento del bichada. Y lo que dice Rodolfo Hernández es para el bichada ¿eso qué es? ¿Cuál es la capital? Y bueno, después procede a dar el saludo. Escuchamos, esta fue la reacción que tuvo el señor candidato presidencial Rodolfo Hernández. Para el bichada, para el bichada. Para el bichada, ¿eso qué? El departamento del bichada. ¿Y cuál es la capital? Pero ¿cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno, para Puerto Carreño, en el bichada, un saludo muy especial. Invitarlos a que me acompañen en la próxima elección, 29 de mayo. Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández. No los voy a defraudar. Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández. Él no sabe qué es el bichada, pero entreguenla. ¿Ni cuál era la capital del bichada? No, no, no. Bueno, muy bien, ese es el candidato a la presidencia de la República que está en posición deficitaria frente a la geografía de Colombia. ¿No es cierto? Sí, muy bien expresado, doctor Fernando. Tiene un déficit respecto a la geografía. Así es, así es. Bueno, y que teníamos plan de fuga de Otoniel. Ya se nos había fugado Jesús Santrich cuando la JEP lo acogió con sus brazos abiertos para que quedara en libertad. Pues se fugó, se fugó Santrich, quien fue finalmente asesinado por sus propios compañeros de aventura revolucionaria. aquí iba a pasar lo mismo con Otoniel. La fuga de Otoniel estaba prevista, estaba planteada y el MinDefensa o el Ministerio de Defensa o las los organismos de seguridad lo descubrieron y suspendieron las acciones judiciales contra Otoniel que lleva meses en Colombia sin que se cumpla su extradición a los Estados Unidos y definitivamente no entendemos por qué. ¿Por qué razón no ha sido extraditado Otoniel? Pues doctor Fernando, hice la cuenta esta mañana en nuestro reporte de noticias respecto de cuánto tiempo lleva Otoniel en Colombia después de su captura. Se fue capturado a finales del mes de octubre, son cuatro meses, cuatro meses de Otoniel en el país cuando el Ministro de Justicia en medios de comunicación expresaba que no, que el tema de Otoniel era un asunto que sería muy rápido, que se lograría su extradición, que estaban esperando que llegaran las solicitudes formales por parte de Estados Unidos, asunto que, si mal no recuerdo, se cumplió en 20 días posteriores a su captura, el caso es que van cuatro meses, la Corte Suprema de Justicia sigue estudiando la firma de la extradición de alias Otoniel y por ahora el hombre goza de plena protección aquí en Colombia, se descubrió el plan de fuga por cuenta de la Policía Nacional que es la que está haciendo, lo está custodiando para evitar que se fugue, ellos descubrieron ese plan, es lo que ha dicho el Ministro de la Defensa, mientras tanto, mientras esto ocurre, alias Otoniel ya desde hace unos días le solicitó a la Justicia Especial para la Paz que lo reciba como tercero para poder dar testimonio sobre algunos hechos que tienen que ver con el conflicto armado. Sí, él dice que tiene mucho que contar con tal de que no lo extraditen él va a contar cosas reales o supuestas imaginarias o verdaderas no importa lo cierto es que quiere hablar y hablar y hablar mientras el gobierno de Colombia no cumple con las ritualidades dispuestas para la extradición usted está diciendo que el asunto está detenido es en la Corte Suprema de Justicia Es lo que le escuché en las declaraciones al Ministro de la Defensa doctor Fernando En mi tiempo la Corte Suprema de Justicia daba su parecer en un día porque todo lo que hay que verificar es que haya tratado de extradición vigente con el país que lo solicita y que lo esté solicitando para imponerle una pena que no esté prohibida en la Constitución colombiana eso se hace en cuestión de minutos o en cuestión de horas en mi tiempo era así y procedíamos a la extradición de estos bandidos en cuestión de unas pocas horas como tiene que ser ahora es la Corte la que se demora meses para que Otoniel pueda ser extraditado es lo que se dice y lo que le escucha al Ministro cuando como usted bien lo señala doctor Fernando lo que hay realmente son de hecho cuatro requisitos rápidamente los que los que indica la norma y lo que debiera proceder era una cosa en cuestión de horas o quizá póngale usted bueno un par de días pero pues vamos a cuatro meses y no se produce la extradición se preguntan si es que pretenden hacer de Alias Otoniel un Santrich pero además el fin de semana hubo escándalo porque se robaron un computador un celular y una grabadora mal no estoy de esos fueron los equipos que se robaron de la Comisión de la Verdad la gente preguntaba bueno cómo es posible que se roben de la Comisión de la Verdad recuerda usted que la Comisión de la Verdad hace parte del sistema de justicia especial estos elementos en momentos en que se llevan además con eso con ese robo se llevaron unas declaraciones de Alias Otoniel entonces ya empezaron a buscar culpables pero ojo porque es que se robaron estos elementos de la casa de uno de los integrantes de la Comisión la pregunta es ¿qué hacen elementos? quiere decir que los integrantes de la Comisión se llevan los elementos con los que se está adelantando la investigación se los llevan para su casa bueno eso no lo entiende uno no lo entiende nadie no lo entiende nadie pero lo cierto pues es que a Otoniel no lo extraditan y Otoniel está planeando su fuga lo dice nada menos que el ministro de defensa y entonces se suspendieron las acciones judiciales para tener bien cuidado a Otoniel que se les va a fugar se les va a fugar porque eso es lo que está planeando según lo dice el ministro de defensa bien Demar nos dicen que los liberales de Risaralda se están uniendo a la campaña presidencial de Gustavo Petro yo no lo puedo creer pues ni usted ni muchos pueden creer que algo parecido pudiera ocurrir lo cierto es que sabemos de los coqueteos que ha habido entre el pacto histórico y algunos de los miembros del partido liberal para poder hacer causa con Gustavo Petro este domingo en sus redes sociales Gustavo Petro compartió unas imágenes de una reunión que sostuvo con algunos seguidores del partido liberal en el departamento de Risaralda en Risaralda perdón en Risaralda Caldas no Risaralda Risaralda Caldas Risaralda Caldas ah el municipio el municipio el municipio si señor quienes habrían sumado a la coalición de la Colombia Humana entonces escribió liberales de Risaralda se integran al pacto histórico y a la campaña Petro presidente y ahí aparecen agitando el trapo rojo y aparece el señor Gustavo Petro en una reunión en un recinto cerrado con un interesante número de personas las bases liberales de quien dirige el partido liberal me entregan la bandera liberal y le envían una carta solicitando la integración programática con el pacto histórico que responderá César Gaviria bueno César Gaviria está haciendo silencio absoluto sobre esta liquidación del partido liberal que lo último que le pudiera ocurrir es que parte de sus seguidores se conviertan al petrismo el partido liberal fue grande adversario del petrismo lo tuvo que manejar lo tuvo que lidiar cuando Petro desde el M19 comandaba huestes que sembraban el terror en el país que secuestraban a la gente y que hacían cosas como asaltar el palacio de justicia es que a la gente se le olvidan las cosas eso es inaudito como es posible que el partido liberal que tenía recuerde cuando asaltaron el palacio de justicia se acuerda usted quien era el ministro que tenía a su esposa en el palacio de justicia el ministro Castro el ministro Castro y entonces el partido liberal sería ahora el que se está uniendo a Gustavo Petro el asaltante del palacio de justicia a través de sus compañeros porque se acuerda usted donde estaba Gustavo Petro cuando asaltaron el palacio de justicia y porque no se pudo unir a las tropas de asalto que empezaron por asesinar a los dos pobres guardias del palacio que tenían para defenderse un revólver porque la policía que debió estar dirigida en ese caso por el ex vicepresidente de la república el general de la policía los dejó abandonados a su suerte y permitió ese asesinato atroz y después ese hombre fue vicepresidente de la república válganos dios en todo caso estamos en esa situación angustiosa esperando que va a pasar con otonial y esperando qué va a suceder en las próximas horas en materia de orden público aquí ya sabemos que eso va a ser con asaltos va a ser con bombas lo que nos preguntamos es dónde no claro claro estar alertas porque yo sí insisto doctor fernando creo que hace mucho tiempo no vivíamos una situación de orden público tan complicada como la que tenemos por estos días en colombia el hecho de que se hubiera registrado a la fecha a estos momentos del 21 de febrero un poco más de 70 personas muertas por cuenta de los ataques terroristas en el país da a entender que no estamos bien como de pronto algunos en el gobierno quieren hacerlo ver realmente las cifras están y ustedes ven todos los días ataques a diferentes subestaciones estaciones de policía ataques al ejército ataques a la infraestructura vial y energética realmente estamos en unos momentos muy difíciles donde el terrorismo está haciendo presión y seguramente buscando con ello réditos políticos para que alguien hable de paz con ellos bueno pero no podemos olvidar en la hora de la verdad los grandes temas internacionales porque Colombia no está sola en el mundo es parte de un mundo que incide sobre los asuntos colombianos y que es definitivo para comprenderlos verdad y seguimos con la situación en Ucrania ya con actos de violencia desatados ya esperando que es lo que va a pasar con Ucrania y con el presidente de Rusia el señor Putin quien ha prometido invadir a Ucrania lo que puede ocurrir en cualquiera de los minutos los días las semanas siguientes verdad si señor es uno de los temas en los que estamos más pendientes porque doctor Fernando alguien me decía el fin de semana en el foro Madrid del doctor Chacón que compartió un panel con nosotros decía ojo porque lo que pasa entre Rusia Estados Unidos y Ucrania no puede ser muy distinto a lo que pasa entre Venezuela Rusia Colombia y Estados Unidos interesante sí señor y en un minuto don Ricardo Angoso estará con nosotros en la hora de la verdad sí señor y mientras tanto hablábamos con ustedes al oído